Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1159 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita Marco Romero. Marco, ¿listo para la parrilla? Aquí listo, Alex. Marco Romero es especialista en marketing digital, diseñador gráfico, fotógrafo, community manager y analista de datos, fundador de la agencia de marketing digital Endara Media 4.0, que opera en 7 países. Marco, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Marco, de la persona, del ser humano. Y si comes arañas, bailas flamenco, te gusta reggaetón. Queremos conocerte un poquito más hoy, hermano. Yo soy una persona que le encanta aprender todos los días. Me considero alguien que prácticamente no sale de su casa, que será solo una vez a la semana. Y me encanta siempre estar o trabajando o leyendo o tomando algún curso siempre de manera autodidacta. Entonces creo que así se ha caracterizado mi vida. Las veces que yo salgo básicamente es a compartir con amigos, hacer un poco de networking o viajar en este caso, que es lo que más me gusta. Entonces eso es un poco de mi vida. A la final me encanta bailar, me encanta salir de mi zona de confort y pues nada, seguir aprendiendo. Genial. Ahora Marco, antes de entrar aquí en tu jornada, verdad, con las historias que nos traes de tu negocio, de tu emprendimiento, quería retroceder en el tiempo contigo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? ¿Cuál era ese plato? A ver, yo recuerdo que era un espagueti con crema de leche y tocino, algo así me acuerdo. Ajá. Algo así, parecido a la carbonara. Algo así. Pero es que hermano, donde hay pasta y alegría, no te culpo porque es que eso sabe a gloria. Exquisito. Genial, genial. Ahora sí, Marco, entrando en tus neuronas, si tuvieras que sacar el menú y mencionar tu mayor fortaleza como emprendedor, ¿cuál sería? Yo creo que ha sido la persistencia, en realidad, porque obviamente como emprendedores estamos en un camino de que nos estamos tropezando todos los días, pero quien gana es quien se levante. Entonces creo que es una de las cosas que me ha caracterizado. ¿Por qué? Porque yo empiezo al mundo del emprendimiento más o menos hace cuatro años estando a los, ¿qué te digo? 17, 18 años. Entonces imagínate un jovencito ir a querer montarse una empresa a esa edad. Entonces muchas veces me topé con gente mayor que yo y todo que obviamente cuestionaban lo que hacía, cuestionaban. Decían, ¿en serio vas a poder? ¿En serio? ¿De verdad? Entonces obviamente me hacían dudar, pero siempre fue como que no, yo sé que voy a poder, sé que algún momento va a ser mi momento. Escuchaba en ese tiempo a Gary Berner que decía, es tu proceso, es tu proceso. Entonces siempre estuve convencido de eso y creo que es una de las cosas que más ha caracterizado en mí, que es la persistencia y bueno, el autoaprendizaje. Gente de éxito, nuevamente la persistencia es clave. Recuerda que siempre cualquier persona va a tener una opinión, no necesariamente la que tú quieras escuchar, no necesariamente la que te ayuda a seguir adelante. Lo importante es que tu propia opinión, si esté bien marcada en lo que quieres, con la certeza de que vas a dar el siguiente paso, suceda lo que pase. De todas maneras vas a abordar la situación con una forma positiva, proactiva y con ganas de seguir avanzando porque estamos en esta vida y mientras estemos aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora Marco, para que nuestra audiencia conozca un poquito más de tu ecosistema, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Cuál es tu nicho, tu cliente perfecto? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Mira, justamente nosotros tenemos nuestra agencia que es Endara Media. A la final Endara Media nace hace cuatro años como, primero yo como freelancer y luego se va desempeñando en un par de historias a la final que son los momentos altos y bajos. Pero la agencia prácticamente es especialista en e-commerce. Tuvimos que pasar tanto tiempo para darnos cuenta que habían clientes que a la final eran un poco tóxicos y habían clientes que a la final nos convenían. Entonces un tema principal en las agencias de marketing es prácticamente tener clientes de todo tipo de nicho. Entonces es algo que nos pasó y quebramos la agencia como tres veces. Entonces a la final ahí fue que nos dimos cuenta. Debemos hacer algo diferente y ahí fue el momento de nicharnos hacia el área de e-commerce. Entonces todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es Facebook Ads, pero para comercio electrónico, optimización de landing page, pero solo para comercio electrónico. Entonces nos enfocamos en el ecosistema 360 de lo que necesita una tienda online, cómo hacerla facturar más, cómo aumentar el average order value, cómo aumentar prácticamente los ingresos, prácticamente todo. ¿Me entiendes? En el ecosistema 360 de un e-commerce como tal. Entonces, a la final aquí nosotros, ¿cómo nace el dinero? Creo que es una pregunta súper interesante. Mira, nosotros ofrecemos nuestros servicios y prácticamente nos pagan mes a mes. Entonces nosotros ejecutamos. Tenemos actualmente 11 personas en nuestra agencia. Ejecutamos en base a algunos procesos que tenemos y potenciamos a las tiendas online. Aumentar su facturación depende en la etapa que ellas se encuentren. Entonces, ponte, tenemos clientes que facturan de 5 a 10 mil dólares al mes. Tenemos otras que facturan ya más de 200 mil dólares al mes. Entonces, de acuerdo a la marca, de acuerdo a las necesidades, nosotros nos adaptamos, pero solo en comercio electrónico, Alex. ¿Qué tal? Ahora, fíjate, me parece supremamente relevante y sobre todo el hecho de enfocarte en un nicho específico, en un avatar bien claro para que esta gente cuando te consigue, dice, esto era justo lo que estaba buscando, ¿no? Era esto, no alguien que hiciera de todo un poco. Ahora, ayudando a todos estos e-commerce, a todas estas tiendas a facturar más y todo eso, seguramente has encontrado patrones de conducta de estos clientes de estas tiendas. Con esa experiencia, ¿cuál dirías tú que son el mayor error, pues, que ves frecuentemente en estas tiendas que deberían dejar de hacer ya porque no funcionan? Y dos o tres tips que pueden empezar a hacer para facturar más, para crear mayor impacto con su marketing en línea y todo eso. Dos o tres tips que puedan llevarse de Marco Romero las tiendas que nos escuchan aquí en Receta del Éxito y ponerlo en práctica esta misma tarde después de escucharte. Uno de los errores principales, bueno, de las personas que facturan de cero a ocho mil, nueve mil dólares es que quieren contratar una agencia de marketing digital. Entonces siempre han venido personas queriendo contratarnos que facturan de cero a nueve mil, ocho mil dólares. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que la persona puede invertir lo que nos pagan nosotros en anuncios y poder expandir mucho más su marca. Claro, ¿me entiendes? Entonces todavía es un ecosistema en el que la persona se puede hacer cargo, pero piensa que ya está en ese momento de, ah, listo, podemos escalar, podemos dar ese siguiente paso, pero no es así. O sea, al final nosotros nos encargamos de optimizar las campañas. Somos de esa pata, ese apoyo para que puedas facturar más en el tema contenido orgánico y todo. Pero ese es un gran error. Y como segundo, la gente piensa que los resultados van a ser inmediatos. Al final, algo que la gente pasa es que piensa que Facebook les va a solucionar la vida, ¿me entiendes? Y Facebook no soluciona la vida de nadie. El punto es enfocarnos en generar buen contenido, buenos videos, buenas imágenes. Pero la gente piensa que tal vez que no nos envían ni contenido, no nos envían videos y piensan que van a facturar mucho más el siguiente mes, mucho más. Pero no es así. Te estancas porque el proceso de optimización de los anuncios es clave. Y aparte, y algo súper importante, es que ahora lo que más funciona es el UGC, el User Generated Content. Que a la final, eso es hacia dónde va el marketing digital, hacia las personas utilizando el producto. Pero muchas personas en Latinoamérica, en varias partes del mundo también se han olvidado de eso. Y piensan que poniendo ya una sola imagen de su producto, van a vender. Pero ya no es así. Hay tanta competencia en el mundo online. Las barreras de entrada son tan bajas que cualquiera puede entrar. Y ahora, lo que más nos podemos diferenciar es en ese pequeño detalle, en la humanización de la marca. Ahora, fíjate, Marco, hay muchos momentos en esta carrera del emprendimiento, ¿verdad? Cuando se te ocurren los momentos altos y bajos y todo eso. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? O sea, el momento en el que tú dijiste, sabes que hay algo aquí, lo veo claro, creo que lo puedo hacer. Voy a comerme ese espagueti con salsa blanca y la tocineta porque esto es lo mío. ¿Tú recuerdas ese momento? Claro que sí. Mira, justamente yo venía de una quiebra total de otro emprendimiento, pero prácticamente estaba en nada. Ajá. Entonces, me tocó iniciar prácticamente desde cero, pero con clientes que me pagaban 50, 100 dólares al mes. Entonces, yo estaba con ese tema de aprender, 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 porque sabía que eso no cubría nada de nada. Claro. Entonces, me enfocaba en todo lo que ganaba, invertí en cursos. Entonces, invertí, invertí, invertí en cursos y me enfocaba en aprender y aplicar todo el tiempo. Obviamente, a veces resultaba, a veces no. Entonces, ese era el tema del testeo. Hasta que un día, yo revisando y haciendo una estrategia, creo que de Gary V, que buscabas tantos hashtags y buscabas a algunas personas, encontré a un chico que básicamente manejaba el tema de tiendas en línea. Entonces, empezamos a hacer networking y empezamos a chatear. Hasta que un día le dije, oye, yo tenía un podcast que se llamaba Den Emprendedor. Entonces, le dije, oye, ¿te puedo invitar a mi podcast y todo? Yo sin saber casi quién era esta persona. Entonces, en esa llamada, así mismo por Skype, empezamos a hablar y me cuenta que él tenía una agencia de marketing digital en Orlando igual, que facturaba demasiado y ayudaba a potenciar a los e-commerce. Tenía cuentas de 600 mil dólares en un mes, un billón al mes. Entonces, yo me quedé loco y fue como que, oye, qué locura. O sea, aquí está el espagueti y aquí es donde podemos aprovechar. Entonces, desde ese momento sabía que nos íbamos a enfocar al e-commerce. Así hubiéramos tenido que pasar por clientes de tal nicho, tal nicho, tal nicho. Pero siempre la idea estuvo ahí que era el e-commerce, enfocarnos siempre en el e-commerce porque de ahí nació. O sea, prácticamente él se convirtió en mi mentor y ahora él ya ha sacado algunas certificaciones con Vilma Núñez. Entonces, es como que, wow, o sea, justo fue en el momento cuando esa persona no era conocida, pero me dio esos insights que pueden servir y te pueden dar el camino claro, ¿no? ¿Qué tal? Ahora, fíjate, pasa eso, se te ocurre, tomas la decisión, entras aquí en la montaña rusa del emprendimiento, lanzas tu agencia después de varios traspíes, ¿verdad? Y sabemos que es altos y bajos en esto del emprendimiento, ¿verdad? No todos los lanzamientos van a salir un éxito, no todas las cosas van a salir exactamente como pensabas. Pero, ¿cuál ha sido hasta ahora dentro de tu negocio el mayor reto, la mayor caída, el momento más difícil para ti que te haya dejado una gran lección? Cuéntanos la historia, ¿qué pasó y cuál fue la mayor lección que te quedó? Mira, justamente, volviendo al tema de quebrar la agencia tres veces, esos son tres momentos que nos hacen reflexionar un poco acerca de la empresa. La primera vez, cuando empezamos, yo ilusionado y todo en este camino de tener una agencia, nos topamos con el gran problema que es no conseguir clientes. Entonces, nos mantuvimos con un solo cliente casi por un año. Entonces, imagínate, era como hacerlo por un hobby. Claro. Era un hobby prácticamente. Entonces, lo hacías por aprender y toda la cosa. Pero luego llega el momento de TikTok y ahí empiezan a llegar clientes como no tienes idea. Obviamente lo dejamos para el momento eureka, pero al momento que llegan muchos clientes, ya la parte operativa se vuelve un poco más compleja, ¿no? El tema del humor de los clientes, el tema de que tienes que abordar un nicho y cada nicho requiere una estrategia diferente. Entonces, ese fue el segundo problema. El tercer problema es el tema de los clientes tóxicos. Nos topamos con muchos clientes tóxicos que a la final pagaban menos, pero exigían más. Entonces, en la selección de clientes fallamos mucho. Entonces, esos son los pilares que nos llevó a quebrar la agencia tres veces. El momento final que fue el mayor reto fue que llegamos a un momento en el que tuvimos cero clientes. Entonces, intentamos hacer un lanzamiento de un workshop de copywriting, pero prácticamente solo hubo una persona que se unió, dos personas, pero nadie más. Entonces, en ese momento dijimos, no, este es más o menos el fin. Claro. Y ya, porque pensábamos que siempre iban a llegar ese tipo de clientes que eran tóxicos, que exigían mucho y pagaban menos. Entonces, a la final, esos fueron los mayores retos, Alex. Ahora, si pudieras poner en una frase la mayor enseñanza o lección que te quedó de ese trance, de ese momento en particular, porque obviamente hay varias, varias lecciones en esa historia. Pero, ¿cuál sería la mayor lección en una frase que te quedó de todo ese trance? La primera frase, y es la que me dio mi mentor en ese sentido, fue que es un proverbio chino. Que nunca vayas detrás de tres conejos porque no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, es siempre enfocarse en agarrar a un conejo y ya tenerlo. Y no en tres, porque vas a disparar para todos lados y no vas a llegar nunca a donde tú quieres llegar. Entonces, creo que ahí y se traduce en el enfoque, ¿no? En el enfoque, exacto. Definitivamente enfocarte y es tan clave, fíjate, en este mundo actual con tanta gente, con tantos negocios luchando por tu atención, distrayéndote de tu negocio, de lo que ya va bien y entras en otra línea de negocios. Y en otra línea de negocios total, todas tienen una curva de crecimiento, una curva de aprendizaje, un tiempo para madurarse y no terminas generando impacto en ninguna de ellas. Por eso, esto del enfoque es clave, gente de éxito. Así que escucha las palabras de Marco Romero acá. Ahora, Marco, del Eureka, del momento Eureka de TikTok, creo que querías comentar en esa dirección. ¿Cómo fue eso? El momento Eureka prácticamente sale de sorpresa porque llevábamos sin clientes como ocho meses. Entonces, el objetivo era como que ver la forma por la que habíamos intentado de todo. Llamadas en frío, email en frío, ir puerta a puerta a los negocios locales, pasar estafados un montón de veces por clientes que decían, sí, sí, te voy a pagar, pero al final se desaparecían. Entonces, siempre fue como que hasta qué punto vamos a llegar así. O sea, así no era como lo pintaban. Entonces, hasta que un día, tengo un amigo que él es asesor financiero. Igual ahora tiene un boom en TikTok espectacular. Pero en los inicios quedamos en una apuesta porque siempre había visto en redes TikTok es lo de hoy. Entonces, dije, ¿por qué no intentarlo? Entonces, con mi amigo dijimos e hicimos una apuesta como que tenemos que subir 30 videos al día en un mes. O sea, 30 videos diarios en todo el mes. Y si no, la otra persona va a la ciudad del otro porque vivimos en otra ciudad, va en avión y le invita la comida, una cena en el restaurante que él quiere. Entonces, esa fue la apuesta. Y se empezó. O sea, nadie, nadie se hizo para atrás y empezamos día a día, día a día grabamos que dos, tres de la mañana TikTok y todo. Ya se acabaron las ideas, pero 30 videos en un mes lo hicimos. Y ahí fue el momento de Eureka de que llegamos a 100 mil seguidores en un solo mes en TikTok. Entonces, fue una locura tremenda. Y ahí dijimos, aquí es. Y obviamente empezaron a llegar clientes de asesorías y toda la cosa. Entonces, ahí descubrimos que fue el momento de Eureka de que ese era el camino. Me encanta eso. Estamos hablando de 30 videos diarios, en 10 días son 300, en 30 días son 900 videos en un mes. 900 videos. Ahora, estos 30 videos diarios, ¿los hacías tú directamente en tu teléfono, en tu computadora? No, digamos 30 videos en un mes, o sea, unos diarios. Ah, unos diarios. No 900. Yo dije, wow, esto sí es una máquina de crear contenido, Dios mío. Ok, excelente, tiene sentido. Ahora, fíjate, de los momentos sabrosos, porque sé que también tienes una colección de momentos sabrosos, escoge uno que te alegre la vida cada vez que lo recuerdas que haya sucedido en tu negocio. Con un lanzamiento, con un cliente, con alguna experiencia, con un socio, qué sé yo, con estas tiendas o estas direcciones que tienes en distintas partes del mundo. ¿Cuál ha sido el momento más sabroso para ti como emprendedor? Son dos. La primera es el año anterior que hicimos todo el trabajo también como agencia, como equipo, y logramos con un cliente sobrepasar las seis cifras en un mes. Entonces, creo que eso fue lo que más me llenó, pero también me llenó el hecho de conocer a mis clientes, porque todo lo que hacemos es remoto. Estamos en siete países, pero es remotamente. El año pasado, más o menos por octubre, fuimos a Colombia a conocerles a estos clientes y ahí comprobamos que eran nuestros clientes ideales, porque son jóvenes como nosotros. A la final, ellos tienen un ambiente súper relajado y, sobre todo, tienen una experiencia tremenda. Entonces, creo que esos son los momentos más sabrosos, como dices. Más sabrosos. Disfrutar con ellos, porque a la final se convierten en amigos. Y es todo lo que hemos construido. O sea, ya no quedarnos en esos clientes que eran tóxicos, que no se podía entablar ni una conversación, sino más bien pasar una buena fiesta, unos buenos tragos, unas buenas cervezas con los clientes y poder disfrutar de eso y hasta a gusto trabajar en ese sentido. Sí, lugar a dudas. Eso se siente sabroso, hermano. Ahora, te pregunto, ¿te gusta el picante? Más o menos. ¿Más o menos? Ok. Yo tengo un picantómetro aquí en el estudio del 1 al 10. Más o menos, ¿cuánto podrías tolerar en el día de hoy? Oye, debe ser un 7. 7. Ok. Voy a poner el picantómetro en 7, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. Marco, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? El tema de quedar mal. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su negocio, hoy en día, en esta era, para Marco Romero, ¿quién sería? Creo que sería el fundador de OpenAI. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que usas atendiendo a tus clientes o atendiendo a tu propia agencia para que sea más eficiente, para que crezca más, para que genere más. ¿Cuál sería? Ahí sí serían tres. Google Calendar, Slack y Asana. Ahí está. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? El siguiente paso es escalar la agencia a una cifra más al año. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? El mejor consejo ha sido disfruta de tu proceso, que ya llegará tu momento. ¿Tu hábito de oro? El hábito de oro creo que es el tomar cursos todos los días y autoeducarte todo el tiempo, porque el marketing digital es algo que evoluciona todos los días. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? La primera es la regla de oro de los negocios o 10x rules de Gran Cardón. Y la siguiente es no puedes lastimarme de David Goggins. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Marco, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate. Imagina que algo que no puedes controlar, como pasó recientemente con la pandemia, que no podíamos controlar eso, llega y se van los negocios. Quedas cero negocios, pero los gastos de comida y techo están cubiertos y tienes toda la experiencia, el conocimiento, todo el bagaje de información que has manejado hasta ahora. Todas esas referencias, esas conexiones. Tú podrías enumerar, así como en una receta, los ingredientes, en este caso los pasos claros, específicos y prácticos, como si fueran una ruta, como si fuera la receta para preparar ese plato perfecto que te gusta. ¿Qué harías en los primeros 30 días si tienes que emprender nuevamente hoy? ¿Qué harías? ¿Cuáles serían estos pasos específicos que harías en esos 30 días? Primero armaría un set como este. Luego me dedicaría a grabar tres videos al día en TikTok. Promocionaría los servicios, ya sea de marketing digital, pero esta vez me enfocaría en crear un curso. Y a la par, mientras eso se va construyendo, contactaría a un cliente que puede estar en expansión, que me pueda llevar muy bien y me puedo dedicar como side hustle, estar con este cliente, apoyándole en su negocio, en la parte e-commerce. Y mientras va creciendo esto, pues vamos para arriba. Y sabemos que el impacto de TikTok y toda la cosa va a resultar en un mediano plazo. ¿Qué tal mi gente de éxito? Ahí está la receta completa de Marco Romero. Retrocede un poquito el audio, vuelve a escucharlo, va a estar en las notas del episodio. Marco, hermano, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito, qué gustazo conversar contigo. Estoy seguro que mucha gente va a querer conectar contigo, al igual que clientes, emprendedores, marcas y todo esto. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible, de conectar con tu impacto con Marco Romero? Luego una frase de éxito que te guste, hermano, y nos despedimos. Listo. A ver, para conectar conmigo, puedes seguirnos en TikTok como Endara Media, en Instagram como Marco Romero. A la final, en vez de una O, es un cero, entonces es mucho más fácil. Y también Endara Media la puedes seguir en Instagram. ¿Y tu frase de éxito? Uy, la frase del éxito creo que me quedaría con la que la hablamos, que fue, no te enfoques en perseguir a tres conejos, sino enfócate en uno para lograr ese enfoque. Ahí está. Marco, hermano, qué gustazo, de verdad. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, hasta donde estás ahora mismo, que entiendo es en Ecuador. Estás en este momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Quito, Ecuador estamos en este momento. En Quito, Ecuador. Te voy a enviar un abrazo de oso con toda la mejor energía, hermano. Que no sea la última. Será hasta la próxima. Que no sea la última. Ahí nos vemos por allá. Cuídate, Alex. Qué gusto. Claro que sí. Gracias, mil. Gracias, mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Marco. Marco Romero y tendrás acceso a las notas del episodio, el audio, cómo conectar con Marco, con lo que está haciendo con Endara y todo eso. Y si historias como estas hacen clic contigo con tu venera de emprendimiento, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un amigo, con un emprendedor, con tu pareja, con alguien que aprecia, si es verdad, para que pueda llenarse de esta dosis de inspiración diaria. Gente de éxito, será hasta mañana. Estuvimos contigo Marco Romero y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito.